Hola tribu de madera reclamada, mi nombre es Raúl, hoy les quería hablar de un video que hice hace 3 o 4 años donde estaba quemando madera para hacer estos carteles que están aquí ¿verdad? bueno, les quería mostrar lo que ha pasado años después estando a la intemperie, lo bien conservado que quedaron gracias a esta técnica del Yoguji Ban o algo así les dejo ahí la tarjetita del otro video donde lo explico bien y lo muestro en detalle, es un video antiguo pero bueno, está bastante bien es una técnica muy simple que protege la madera al exterior de una forma espectacular realmente estoy muy contento con el resultado, esto está a plena intemperie en el medio de la Araucanía Andina, un sitio que llueve muchísimo y nieva y se conservó mucho mejor que todas las demás maderas que están en la vuelta que tienen protectores comprados y caros y tal acá se puede ver claramente ¿no? la diferencia entre esta pieza de madera que tuvo un protector un selestine se llama, es un protector que hay aquí en China, un impregnante y esta otra que simplemente fue quemada y luego se terminó con aceite de linaza no se la ha vuelto a retocar hasta hace un año atrás que se le dio otra mano de linaza o sea, esto tiene 3 años por lo menos, o 4, no me acuerdo bien, voy a buscar la fecha pero de colocado aquí, es realmente impresionante no tiene pintura, o sea, el negro es del quemado de la madera no se le ha hecho más nada que quemar la madera lo único que sí tiene pintura es la parte de las letras y que fuera refractante, en la noche esa pintura tiene unas perlitas de vidrio unas pequeñas esferas de vidrio que hacen que refracte que se las puse a la pintura en la mesa pero ven la diferencia, los voy a mostrar con otras maderas que andan por ahí que también fueron tratadas con otros productos y la diferencia es espectacular, o sea, esto está impecable casi como el primer día que lo coloqué bueno, eso fue todo para que vieran qué pasa al cabo del tiempo con esta técnica en exterior, condiciones muy adversas y para que vieran realmente el resultado real de la técnica ¿no? bueno, estoy aquí de vuelta en el verde, en Mar del Cabello, donde vivía antes ¿cómo se acordaban? bueno, venía obviamente a pasar la fiesta y bueno, por eso quería traerles esto aquí y bueno, si quieren venir algún día por aquí están en Chile, Cazagaro de Hostal Ecológico es la mejor opción para venir a la zona de Lonquimay Conguillido, Mar del Cabello realmente lo pueden buscar en internet y lo van a encontrar enseguida en el que encuentran en la zona de Lonquimay conmigo